Les vamos a dar el apoyo del 50% de sus motores nuevos. Nosotros vamos a comprar los motores y les vamos a dar un crédito de 18 meses. Cada uno de los representantes de las cooperativas se van a ser responsables de cobrar y van a tener de que les entreguemos el motor, van a tener 18 meses para poder ir pagando poquito a poquito. Gracias por ver el video.